La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia convocó para este miércoles a una marcha nacional para exigir la liberación de más de 137 presos políticos que han sido judicializados por participar en la rebelión ciudadana y han pedido el cese de la represión al régimen de Daniel Ortega. Para conversar sobre este tema nos acompañan hoy en el estudio el estudiante de la UNAM, Giancarlo López, y el fiscal del movimiento campesino, Lener Fonseca, ambos miembros de la Alianza Cívica. Muchas gracias por estar con nosotros, Lener, Giancarlo. Giancarlo, mañana forma parte de esta jornada que varias organizaciones, incluyéndolas ustedes como Alianza, han mantenido de protesta frente al régimen de Daniel Ortega. Está convocada esta marcha, pero antes de hablar de la marcha hablemos de un plantón que están organizando en la sede del sistema judicial por los juicios contra los presos políticos. Sí, esto el movimiento campesino ha dado la convocación a las 8 de la mañana en los juzgados de Managua, kilómetro 14, carretera norte, donde vamos a estar haciendo presencia e invitamos a toda la población nicaragüense a que haga presencia por Medardo Madrena y todos los otros presos políticos que ese día van a querer enjuiciar, ¿verdad? Van a querer celebrar la audiencia para querer criminalizar la protesta y nosotros tenemos que hacer presencia para exigir la liberación de nuestros presos políticos, exigir verdadera justicia y exigir verdad. Porque ellos ahora han hecho una campaña que yo creo que le he visto que es reparación, justicia a los terroristas y quienes son ellos, quien hace eso son ellos, pues. Ahora quieren empatar y todavía subir más lo que han venido diciendo, ¿verdad? Pero completamente eso es falso, pues. Nosotros exigimos verdad, justicia y libertad. Esta campaña que tiene el gobierno está acusando a gente como Pedro Meni, Medardo Madrena, de ser los culpables de la cantidad de muertos que el gobierno ha aceptado hasta la fecha, que son 197. Solo esa cantidad ya es bastante brutal y en realidad es culpa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lénero, ¿ustedes han podido hablar con Pedro, con Medardo? ¿En qué circunstancias, en qué condiciones están ellos? Desde el 13 de julio que lo agarraron en el aeropuerto, solo una vez lo ha podido ver el hermano, parece que fue el 28 de julio. El hermano de Medardo, que es este, lo pudo ver, pero por una pared por medio, con un vidrio oscuro, estaba Medardo al otro lado. Medardo le dijo al hermano que lo habían tenido por largo tiempo, hincado, que le hayan golpeado la cabeza, el pecho, las costillas y que lo hayan estado torturando en el chipote. El día que lo miró, tenía día y medio que estaba ahí en la modelo y le dijo que ahí todavía no lo habían torturado. Pero después, por otras personas nos han dicho que sí le habían hecho una herida en la planta del pie y que Medardo no podía caminar. Por eso se pidió que lo mirara el abogado. El abogado le pidieron una cita médica, pero eso no ha sido posible porque lo tienen en máxima seguridad y no lo han dejado ver. En el caso de Pedro, lo mismo le dijo al hijo, pero dice el hijo que le miró los ojos rojos como que lo tenía morado. Pero por el vidrio no lo miró mucho, pero sí le dijo lo mismo que le dijo Medardo al hermano, le dijo el hijo a Pedro, que los han estado torturando y los han tenido hincados por largo tiempo. Esta convocatoria a marchar mañana que hace la Alianza Cívica, a la que ustedes forman parte, es por los más de 400 detenidos por parte del régimen de Ortega. Todos detenidos de forma ilegal, incluso han utilizado grupos paramilitares para detener a estas personas. Y son al menos 137, según datos de la CPDH, que están siendo judicializados. ¿Qué podemos esperar de la marcha de mañana? ¿Qué expectativas tienen ustedes como Alianza? En el caso del CENIL tiene que son 366 y el gobierno dice que son 100 y pico. Entonces estamos preguntando a dónde están estos 200 y pico de presos que no sabemos dónde están. Si están en algunas cárceles clandestinas o a dónde están. Por eso los familiares se preguntan que dónde están esos presos. Entonces esa es la incógnita de estar y por eso van a haber actividades mañana en diferentes partes de Nicaragua. Y por eso le estamos llamando a una marcha nacional, porque no va a ser solo aquí en Managua, sino que va a ser en varios municipios de Nicaragua. Sí, son 137 que están judicializados, ¿verdad? Pero hay más que eso. Pues presos hay más, pero los que están siendo judicializados son 137 ya poniéndole estas acusaciones de terrorismo, asesinato y una serie de delitos absurdos, ¿verdad? Pero hay más de 400 detenidos. Yo creo que eso es lo que se tiene, que es lo que decía Lennart, ¿verdad? Y cabe destacar, nosotros en Confidencial publicamos una información ayer de que la CPDH dijo, de hecho lo dijo aquí en esta semana, que los juzgados ya tienen listas las acusaciones solo para poner el nombre de la persona que sea detenida de forma ilegal. Así es, entonces, marchando nuestras expectativas son hacer una presión clara al régimen Ortega Murillo, demostrarle también a la parte internacional de que lo que están vendiendo, de que Nicaragua está normal, no está normal, ¿verdad? Porque siguen echando presos, siguen echando a personas de sus casas, sacándolas. Entonces, parte de esta marcha es como objetivo demostrar claramente de que queremos la libertad, exigir de que se vea una voz clara a nivel internacional de lo que está pasando en Nicaragua. Y de que, de cierta manera, hagamos esta presión para que Daniel Ortega libere a nuestros presos políticos. La manifestación comienza en el caso de Managua en la rotonda de Cristo Rey, avanza hacia la rotonda de la Virgen. ¿Hay algún tipo de garantía de seguridad para la población, tomando en cuenta lo que ocurrió ya el fin de semana en Matagalpa? Se está haciendo lo que es posible, pues, en la seguridad, lo que pueden hacer nosotros los civiles, como ya sabemos que de las autoridades, no tenemos ni una sola garantía que los vaya a apoyar. Muy bien, si los pueden ir a reprimir, los reprimen. Entonces, trataremos de ir lo más pacífico. Ellos han dicho, incluso ahora por la mañana, todavía en los noticieros, en que ellos han hecho marcha y no ha pasado nada. Y cuando hemos hecho nosotros sí. Entonces, ¿quiénes son los que atacan? No son ellos. Esa es la pregunta. Nosotros pedimos que los dejen marchar en paz. ¿Qué es lo que nosotros queremos es marchar en paz? Que los dejen marchar en manifestar lo que el pueblo de Nicaragua está diciéndole al gobierno que queremos paz. Paz, pero con justicia, no con la justicia que él está haciendo ahorita. Sabemos que hay una cantidad de muertos. No se especifica cuánto, porque hay dos, tres, cuatro números de muertos que han habido. Y están criminalizando solo a la gente azul y blanco, que le vamos a llamar. De la gente del gobierno no hay ni un solo preso. Y la mayoría de los que han muerto son civiles. Según lo estaban diciendo ahora, que son 21 policías y 28 paramilitares que han muerto. Y tienen 360 presos, según lo que cuenta el CENID. Más los que no se cuentan, pues en las cárceles clandestinas que se dicen que hay, que son muchísimas. Entonces, nosotros estamos pidiendo justicia. Justicia, pero de la verdadera. Lamentamos que la policía se preste a este juego. Y la corte también esté préstandose a este juego de incriminalizar a personas que son inocentes. Ya, Carlos, la manifestación en Managua, mañana a esa manifestación se va a unir, como explicaba Lener, otras ciudades, municipios del país. Ustedes han hecho una convocatoria nacional de cara a que la gente proteste por la liberación de los presos. Así es. Ya muchos de estos departamentos y municipios se van a estar sumando, ¿verdad? León, que siempre ha estado muy fuerte en las calles, va a estar presente. Chinandega igual, aunque sufrió represión el viejo que está cercano. Hay diferentes departamentos que igual van a estar manifestándose. Recordar que es a las 10 de la mañana, ¿verdad? La marcha. Todos, primeramente al plantón, luego a la marcha a las 10 de la mañana de la rotonda Cristo Rey a la rotonda La Virgen. Con las medidas de seguridad que decías vos, sí, hay ciertas medidas de seguridad a las cuales nosotros hemos venido tomando al agarrar experiencia las diferentes marchas que hemos tomado, pero por las mismas cuestiones de seguridad no podemos comentar como estas ciertas formas en las cuales procedemos nosotros como para mantener cierta vigilancia, por decirlo así, pues como pasó la vez pasada en la marcha, de que ellos se plantaron primero en la rotonda Metro Centro, entonces nosotros como que ciertas personas nos ayudan a saber cuáles son los movimientos de los paramilitares o policías que están en ese lugar. Entonces sí tomamos ciertas medidas. Ahora, hay un tuit de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense en la que llama a sus aliados y a sus socios a unirse a esta manifestación de mañana. ¿Cómo han trabajado como alianza con la empresa privada? Es decir, los trabajadores dicen yo quiero marchar, pero a esa hora estoy en mi oficina. Así es. Ellos han comunicado diferentes cámaras de la empresa privada para sumarse a esta marcha. Ellos van a dar permiso para que ellos logren marchar, ¿verdad? Porque la empresa privada tiene que también apostar para todas las actividades que estamos haciendo. Ya son parte de la alianza y sí se trabajan acciones en conjuntas para esto. Entonces también los empleados van a salir a marchar a las 10 de la mañana y esperamos de que sea una actividad bastante grande, una manifestación de talla como han sido las que hemos tenido anteriores, que han sido bastante impactantes y grandes y de eso estamos apostando. Lener, el movimiento campesino se ha mantenido en movilización desde hace años y han aumentado sus exigencias al gobierno desde hace más de tres meses cuando comenzó esta crisis. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en esa zona sur del país donde ustedes comenzaron este movimiento que se oponía a la construcción de un canal interoceánico que ha recibido la represión del gobierno desde hace cinco o seis años? Se habla que tienen listas. De hecho que hace cuatro días salió uno de nuestros líderes del Fajardo, que se llama Víctor Manuel, y fue agarrado en San Carlos. Él andaba haciendo unas gestiones para hacer una actividad en el Fajardo. De hecho que sigue movilizándose la gente en la zona canalera. Tenemos actividad a las 11 de la mañana en la comunidad del Fajardo. Tenemos actividad en el Tule, en la isla de Ometepe, en Nueva Guinea, en Juigalpa, en Camuapa, en Malpaisillo, en San Francisco Libre y en los 12 municipios de Nueva Segovia. Ahí van a haber entre plantones y marchas. Está Chinandega también que va a tener actividad, de las que tenemos nosotros contabilidad. El rótulo también en Río San Juan va a marchar mañana a la misma hora pidiendo justicia para todos los presos políticos que hay en Nicaragua hoy en día. Es decir que esto va a ser una movilización nacional, todo el país va a estar movilizado. Estamos haciéndolo ahorita por municipio, y si no nos hace caso el gobierno, la gente está pidiendo hacer una movilización nacional, pero más fuerte que las que se han hecho. La gente me ha estado diciendo cuándo nos van a hacer el llamado. Entonces nosotros decimos vamos a ver qué pasa, pero pronto... ¿Y movilización nacional a qué se refiere? A Managua, a pedir justicia como es. Para que si el gobierno no los mira, que ahorita porque dice que somos unos cuatro, ya han visto las más actividades que se han hecho, que son de cientos de miles, van a mirar al pueblo de Nicaragua y Managua. Si eso es lo que quieren, eso vamos a hacerlo. Uno de los grupos, Jean Carlos, que ha sufrido la parte peor de la cacería del gobierno han sido los estudiantes que estuvieron participando en las manifestaciones que se trincheraron en las universidades públicas. Hace poco tu compañero, Lester Alemán, denunció a medios internacionales y también al diario La Prensa que hay una orden de desaparecerlo. ¿Ustedes se sienten perseguidos, están amenazados, han recibido o conocen de algún tipo de orden para atraparlo, capturarlo? Bueno, nosotros al decir que nos sentimos como perseguidos, es cierto, porque yo muchas veces en las manifestaciones, en las marchas, he visto que cómo nos quedan viendo ciertas motos, nos han visto perseguidos cuando vamos moviéndonos de diferentes puntos y esto es sentir de que hay como una orden de desaparición extraoficial. Pues como ciertas personas que nos dicen no se expongan mucho porque sabemos o creemos de que hay una orden para desaparecerlo a ustedes, entonces Lester en especial quiso visibilizarlo y entonces para mí está muy bien. En un momento también Edwin Carcache hizo la denuncia de que a él también lo presionaron mucho. Yo creo que están como presionando las partes de diferentes miembros de la alianza, porque también lo han hecho, para querernos debilitar a la empresa privada. Le han tocado especialmente en estos 24, 48 horas con lo que dijo Daniel Ortega, hace poco con lo de la Fuerza Aérea, con la Fuerza Naval. Entonces estas cuestiones como para irnos debilitando, irnos poniendo un poco más débiles, pero igual mantenemos, nosotros vamos a continuar con esta lucha como alianza cívica por la justicia y la democracia, exigiendo la justicia, exigiendo la verdad sobre lo que está pasando en Nicaragua, verdad, no eso que están inventando con 190 y pico de muertos, porque son 400 y más que lo que tiene el alto comisionado de las Naciones Unidas, los más de 2.500 heridos que hemos tenido y ahorita los 137 presos políticos que están siendo judicializados. Entonces, que en verdad hablen con la verdad y que no se llenen de falacias y de querernos criminalizar a nosotros, porque aquí están abarcando a todos, verdad, a todos los medios de comunicación, doctores, trabajadores, campesinos, estudiantes, y no podemos dejarnos creer esa retórica, no podemos dejar como nicaragüenses creernos ese mensaje, porque a mí quieren inventar mil mentiras para consolidar una verdad y no tenemos que dejarnos creer ese cuento de que una vez lo perdimos, verdad, porque esas mentiras que inicialmente lo utilizaban, quieren volverlas a montar para darle una noción al público nacional nicaragüense y no podemos dejar eso creernos. Ningún nicaragüense puede dejar creer esas mentiras que Daniel Ortega y Rosario Murillo siempre lo están diciendo por sus medios oficialistas. Entonces, la invitación es mañana para que la gente salga a marchar a las 10 de la mañana, bueno, primero a las 8 del plantón en los jugados. En los jugados de Managua. Y luego sería en la rotonda de Cristo Rey aquí en Managua también. A las 10 de la mañana. Muchas gracias, Lender. Muchas gracias, Giancarlo, por estar con nosotros. Gracias.